El hospital traumatológico Dr. Darío Contreras informó que la pareja de haitianos que protagonizó el incidente violento en ese centro de salud no presentó documentos de identidad y aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol, presentando a la vez heridas en diferentes partes del cuerpo. Jason Ovalles tiene los detalles. En este video se puede observar uno de los últimos incidentes donde una pareja haitiana trata de agredir con armas blancas al personal médico del hospital Darío Contreras. Según las autoridades del centro hospitalario, el incidente se originó porque le pidieron que se movieran al área de emergencia. Se visualiza como él agarra a la esposa y es que ella tiene un arma blanca. Y luego se ve en el video como él saca un arma de su parte trasera, un arma blanca tipo puñal, intenta agredir al enfermero. Realmente nadie resultó herido. El galeno también dijo que el hombre llegó con heridas en diferentes partes del cuerpo. Se generó o ocurrió en una zona haitiana de aproximadamente 28 años. Vino vía emergencia a solicitar los servicios del centro ya que aparentemente había tenido una riña. Él vino por una lesión en la mano cortante tipo machete y una lesión a nivel del cuello. El paciente se protocolizó por emergencia y aparentemente por el volumen de pacientes que se maneja, el paciente, por el número de pacientes que se maneja, el paciente se desespera. Entonces esta es un área que no es la recomendada. De su lado, familiares de personas ingresadas en el centro médico condenaron la acción de los extranjeros y pidieron a las autoridades que sean apresados y sometidos a la justicia. Iba a hacer lo que le da su gana. Acabaron con su país y quieren venir a acabar con el de nosotros. Lo que ellos hicieron hoy, una falta de respeto grave. Una represaria se hace a los médicos que considero que es inaceptable. La Policía Nacional está detrás de estas dos personas que reiteramos hasta el momento son de nacionalidad haitiana. Sobre la situación, el Colegio Médico Dominicano expresó su preocupación por el aumento de agresiones al personal de salud en los diferentes hospitales del país. El personal médico del hospital Darío Contreras dijo que no es primera vez que ocurren estos casos de violencia y aclararon que no es por falta de seguridad. Deyson Ovalles, CDN.